¡Discord! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió.